Hoy estamos presentando tres cervezas, una Bock, una cerveza bien alemana, típica, una cerveza bien maltosa con nota avellana, una American Amber Lager, que es lo que estamos tomando en este momento, que es una cerveza medio híbrida entre el movimiento americano, con las cervezas alemanas, bien luculada, muy explosiva, muchos aromas, trigo, y la novedad que se viene después, una Cacao Ipa, que es una colaboración que hicimos con unos amigos de una cervecería que se la trae toda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!